Hola amigos, bienvenidos un día más al Tincón de Belén. Hoy vamos a hacer una receta muy especial. Vamos a hacer felipes de Wadix. Son unos dulces que están de vicio. ¿Y por qué hago este dulce? Pues mira, os explico. Hace unos días reté a Álvaro, de recetas del padre moderno, que si no conocéis este canal, deberíais pasaros porque hace unas recetas estupendas, tanto dulces como saladas. Las explica de una manera sencilla y muy simpática. Bueno, pues el caso es que decidí retarlo, para que hiciera un postre de esos de categoría. Por eso tenéis que ir a su canal para ver el reto que le hice. En la cajita de descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a su canal. Y ahora os voy a poner el mensaje que me ha enviado para retarme a mí. Hola a todos, hola amigos del Rincón de Belén. Soy el padre moderno y esto es la declaración de reto para el Rincón de Belén, que ya me ha comentado. Oye, no me pongas nada muy difícil, pues te voy a poner una cosa complicadísima, porque por lo menos yo no la he visto hecha en ningún sitio, con lo cual vas a tener que atender a la imaginación y a lo que te voy a decir. Yo soy de Guadix y en Guadix hacen unos postres muy, muy famosos y muy característicos de la zona. Y entre ellos, mi preferido es el que se llama Felipe, ¿vale? El Felipe, no Felipe VI, Felipe a secas. Los Felipe son un bizcocho de soletilla que está humedito, con barra lleno de crema pastelera, en forma de rosquito y luego cubierto, glaseado, con un merengue que va al horno, ¿vale? Para que quede durito. Son unos roscos que, vamos, no os podéis ni imaginar el merengue, la crema pastelera, el bizcocho. O sea, se hace en la boca y de verdad que es un momento espectacular. Entonces, Belén, no te preocupes que voy a estar aquí para lo que necesites. Espero que te salgas muy bien y ya me contarás, ¿vale? Pasad por el canal del Padre Moderno, que soy yo, ¿vale? Pasad por mi canal para que veáis cuál es el reto que ella me ha puesto a mí. Espero que nos salgan muy bien todos los retos y que disfrutéis esta receta como nosotros hemos disfrutado haciéndola. Venga, vamos a ver, Belén, cómo se desenvuelve. Seguro que bien, seguro que bien. Seguro que muy bien. Bueno, bueno, bueno. Sin receta, Álvaro. Madre mía. Bueno, no pasa nada. Vamos a ello. Vamos a empezar haciendo la crema pastelera. Y estos son los ingredientes que voy a utilizar, ya sabéis que abajo, más detallados en la cajita de descripción del vídeo. Vamos a poner un cazo al fuego y vamos a añadir la leche. Pero nos vamos a dejar un poco en la misma jarra. Le vamos a añadir un trocito de la piel del limón y un poquito de esencia de vainilla. Lo pondremos a fuego medio alto y lo llevaremos a la ebullición. A continuación vamos a coger la harina fina de maíz o maicena y la vamos a añadir a la leche que habíamos reservado en la jarra. Y la removeremos muy bien hasta que esté totalmente integrada en la leche. Una vez que esté integrada, lo reservamos. Por otro lado, en un bol vamos a poner las yemas junto con el azúcar. Y lo vamos a batir muy bien hasta que ambos ingredientes estén integrados. A continuación le vamos a ir añadiendo la leche en la que habíamos disuelto la maicena. Y seguiremos removiendo hasta que se integre. Cuando la leche del cazo ya haya hervido, le vamos a retirar la piel del limón. Y le vamos a ir añadiendo poco a poco la mezcla de los huevos a la leche, sin dejar de remover. Y lo seguiremos removiendo a fuego medio hasta que espese la mezcla. Una vez que haya espesado y notemos que empieza a burbujear, ya la tendremos lista. Así que vamos a apagar el fuego y la vamos a poner en un bol. Le pondremos totalmente pegado un film transparente para que no genere costra y la dejaremos enfriar. Ahora vamos a hacer el bizcocho. Para ello vamos a necesitar estos ingredientes, que ya sabéis que os los dejaré más detallados abajo en la cajita de descripción del vídeo. En un bol vamos a poner las claras y las vamos a montar hasta que estén al punto de nieve. Cuando estén agua espumada le vamos a añadir el azúcar. Poco a poco y sin dejar de batir. Una vez que estén totalmente montadas, las reservamos. Por otro lado vamos a coger otro bol y vamos a añadir las yemas. También le añadiremos la harina fina de maíz o maicena y la levadura química en polvo o polvos de hornear. Y lo vamos a remover hasta que se haga una pasta. Cuando tenga este aspecto le vamos a ir incorporando las claras, poco a poco y con movimientos envolventes, para así no bajarlas demasiado. Aunque esta primera cantidad que le hemos echado la vamos a remover enérgicamente, para así que se igualen un poco las densidades y nos cueste menos trabajo. Como podéis ver ya ha quedado una mezcla más cremosa, así que ahora integraremos el resto que nos queda de las claras con movimientos envolventes. Nos tiene que quedar una mezcla como esta que veis, sin grumos y muy aireada. Lo voy a poner en una manga pastelera para que así me sea más fácil darle la forma de rosco. Y ahora podéis hacerlo o bien a mano o yo voy a utilizar este molde de silicona y sé que con ello me van a quedar unos roscos perfectos. Al ser un molde de silicona no hace falta engrasarlo ni nada, así que lo vamos a ir echando tal cual. Que no tenéis este molde o preferís hacerlo a mano, pues simplemente ponéis un papel de hornear y vais haciendo círculos, dejando una pequeña separación entre ellos. Yo prefiero hacerlos en el molde porque así me aseguraré de que me queden todos del mismo tamaño y queden perfectamente redondos. Los hornearemos con el horno ya precalentado a 180 grados durante aproximadamente unos 15 minutos, sin aire y con calor arriba y abajo. Pasado el tiempo de horneado, este será su aspecto. Los dejaremos en el mismo molde para que se atemperen unos minutos y a continuación los iremos desmoldando. Como podéis ver salen con muchísima facilidad. Y aquí podéis ver más de cerca como nos han quedado. Haciéndolos en el molde te aseguro que te queden perfectamente redondos y todos iguales. Los dejaremos enfriar por completo para hacer el siguiente paso que es abrirlos a la mitad. Y bueno, mirad como quedan por dentro. Álvaro indicaba que tenía que ser un bizcocho de soletilla muy tierno. Pues bueno, aquí podéis ver que en efecto este está muy suavecito y muy tierno. Así que este paso creo que ya lo hemos superado. Bueno, y aquí ya tengo todos los roscos partidos a la mitad. Con la cantidad de ingredientes que os he indicado me han salido un total de 16 unidades. El siguiente paso que vamos a hacer es rellenarlos con la crema pastelera. Que la voy a remover un poco para que así se ponga un poquito más cremosa. Y no está 100% fría, pero no pasa nada. La vamos a meter en una manga pastelera con una boquilla redonda. Para que así sea más fácil rellenar los roscos. Así que vamos a ir rellenándolos. Y una vez relleno, mirad que pinta todo. Estos felipes ya van tomando forma. Ya tenemos el rosco relleno de crema pastelera. Así que ahora ya vamos a hacer el merengue. Y para ello vamos a necesitar estos ingredientes. Que ya sabéis, más detallados abajo en la cajita de descripción del vídeo. En un bol vamos a poner las claras. Y le vamos a añadir unas gotitas de zumo de limón. Nos ponemos a mano los dos tipos de azúcar. Y vamos a comenzar a batir las claras. Cuando estén algo espumadas, le vamos a comenzar a añadir el azúcar granulada. Por supuesto siempre sin dejar de batir. Cuando ya veamos que prácticamente se ha integrado el azúcar granulada, vamos a ir añadiendole poco a poco el azúcar en polvo. Tal y como veis en la imagen. Este merengue no tiene que quedarnos en absoluto duro. Así que vamos a ir batiéndolo hasta integrar todo el azúcar. Cuando el azúcar ya se haya integrado completamente y tenga este aspecto y esta textura, ya lo tendremos listo. Como podéis ver no queda nada duro. Y esta es la textura ideal para poder echarlo con facilidad en los roscos. Y que luego no se nos queden marcas en el merengue, sino que se nos queden bien lisitos. Ahora el siguiente paso será rebozarlos con este merengue. Y para ello me he puesto unos guantes ya que los voy a hacer con las manos. Hay que hacerlo con mucho cuidado ya que es un rosco abierto relleno de crema pastelera. Así que no podemos meter el rosco y darle a vueltas y ya no. Porque si no está tan tierno que se destroza. Hay que echarlo por encima con cuidado como veis en la imagen. E intentar que todo el rosco se quede cubierto por este merengue. Por eso os decía que es importante que el merengue no quede excesivamente duro. Así que vamos a ir echándoselo a todos. Bueno, como podéis ver he terminado un poquillo pringadilla con el merengue. Pero bueno, aquí ya podéis verlos todos cubiertos con él. El siguiente paso será endurecer este merengue que como podéis ver ahora está totalmente líquido y pringoso. Y según dijo Álvaro en las indicaciones de los Felipe es una capita de merengue duro. Así que vamos a ponerlo duro. Para ello los vamos a meter a hornear a 100 grados centígrados unos 60-70 minutos. Sin aire y con calor arriba y abajo. Y es importante que en la parte superior del horno pongáis una bandeja. Para que así no le dé el calor directamente y no se nos pongan amarillos. Pasado el tiempo de horneado, este será su aspecto. Los dejaremos unos minutos en ese mismo papel para que se vayan atemperando. Y a continuación los pasaremos a una rejilla para que se enfríen por completo. Y una vez frío, aquí podéis ver cómo nos han quedado. Yo estoy súper contenta con el resultado. El merengue ha quedado totalmente duro, como podéis ver en la imagen. Y por dentro queda súper tierno y jugoso con la crema pastelera. La verdad es que es un espectáculo este dulce tradicional de Wadis. Que si no lo habéis probado, tenéis que hacerlo porque es un auténtico manjar. A mí estos felipes me recuerdan muchísimo también a los roscos de loja, que son muy parecidos. Así que bueno, gracias a Álvaro de Recetas de un Padre Moderno por retarme con esta receta. Porque me ha encantado. He disfrutado haciéndola y luego me he puesto morada comiéndomelos. Así que un acierto total. Bueno amigos, pues si queréis ver con qué he retado yo al Padre Moderno, tenéis que ir a su canal y ver la receta. Y ya de paso suscribiros, que no cuesta nada y eso siempre ayuda mucho. Bueno amigos, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta receta con los retos y demás. A mí la verdad es que me ha encantado hacerla. Y he de reconocer que es que disfruto tanto haciendo los postres tradicionales, que no descarto más recetas de postres tradicionales. Así que nada, suscribiros todos aquellos que aún no la hayáis hecho, que es gratis. Activad la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación. Y si podéis, compartidlo en vuestras redes sociales, porque eso me ayuda mucho. Mil gracias por estar ahí y hasta la próxima.